Música Música Montas no lo quiero, lástima no quiero, quiero un amor duro que me pueda hacer vibrar Tu sabor yo quiero, tu sabor yo quiero, quiero tu locura que me haga delirar Pura daña, puro amor, amor a la mexicana Me cugia, bombando y sol, caballota y sombrero, me pende maranda y rojo Amor a la mexicana, me alienta el ritmo del sol, mi espacio luego me mata, mi macho de corazón Amor a la mexicana, me cugia, bombando y sol, caballota y sombrero, me pende maranda y rojo Amor a la mexicana, me alienta el ritmo del sol, mi espacio luego me mata, mi macho de corazón Amor a la mexicana, amor a la mexicana 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 todo el corazón, de eso yo lo quiero, siempre más yo quiero, quiero que me espante hasta poderlo arrasó, pura caña, puro amor, amor a la mexicana, de cumbia con pango y soco, caballo, bota y sombrero, tequila, tabaco y rojo, amor a la mexicana, caliente al ritmo del soño, despacio y luego me mata, mi macho de corazón, amor a la mexicana, de cumbia con pango y soco, caballo, bota y sombrero, tequila, tabaco y rojo, amor a la mexicana, caliente al ritmo del soño, despacio y luego me mata, mi macho de corazón, amor a la mexicana. ¡Mucho, chico, 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 chico Amor a la americana Su locura quiero cruzarla Amor a la americana Suavecito, despacito Yo no entiendo Amor a la americana Desarriba y yo me he venido No me duele No me duele